Saludos, bendiciones, este que te habla es Raúl Lugo y estamos aquí dándote un tip, un consejo para todos los empresarios del Metroplex de Empresarios 818. Tres tips, tres consejos que tú tienes que hacer para que tú puedas aumentar tus ventas, para que tú puedas crecer tu empresa y tu negocio. Número uno, tienes que buscar nuevos clientes, siempre, es la nueva sangre, nuevos clientes, no importa lo que te dediques. Número dos, busca clientes viejos, clientes que se te fueron, clientes que ya no están. Y número tres, maximiza los clientes que ya tú tienes, haz una oferta diferente, ideas, estrategias, esto lo vas a hacer para que tengas tu negocio de éxito. Nuevos clientes, viejos clientes, búscalos de nuevo y los que tienes ya, ofrécele tu servicio, ofrécele tu producto y lo que estás haciendo nuevo. Este que te habla es Raúl Lugo para Empresarios 818, por aquí, por la nueva 106.5, todos los sábados a las 11 de la mañana. Hasta la próxima, que Dios te bendiga más.